Para generar una información más completa de este programa que iniciamos en el Centro Universitario Contra el Cáncer, hemos decidido grabar este segundo programa, en donde hablaremos de las metodologías y las herramientas con que cuenta esta unidad, que es parte de la Facultad de Medicina y del Hospital Universitario. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Mundo Sustentable Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y para completar esta información que hemos podido tener del Centro Universitario Contra el Cáncer, ahora hemos venido a la parte de los tratamientos, para que su información se amplíe, y pueda usted conocer más de esto que la universidad hace en beneficio de la sociedad. Y para hablar de esto, hemos invitado esta tarde al Dr. David Hernández Barajas, quien es coordinador de Oncología Médica del Centro Universitario Contra el Cáncer. David, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Mundo Sustentable. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos al Dr. Rafael Piñeiro Retif, quien es coordinador de la Unidad de Oncología Radioterapia del Centro Universitario Contra el Cáncer. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a Mundo Sustentable. Bien, hemos hablado ya en un programa anterior de los cánceres, los principales tipos de cáncer que inciden en la población, algo sobre las causas y los procedimientos para prevenirlo. Pero ahora nos gustaría que ustedes nos empiecen a platicar de las principales metodologías y las herramientas que tiene este Centro Universitario Contra el Cáncer para atacar precisamente esto que la población padece. David. Bien, pues de las modalidades de tratamiento que tenemos en este Centro Universitario Contra el Cáncer, pues básicamente es el tratamiento sistémico que todo se engloba en la parte de quimioterapia, pero que también incluye inmunoterapia. Y pues en la actualidad, nuevas formas de tratamiento que ya no necesariamente son quimioterapia. El término quimioterapia para la gente, luego le viene a la mente algo muy tóxico, muy agresivo. La verdad es que no todas las quimioterapias son lo que la gente piensa. Afortunadamente, la quimioterapia o los tratamientos sistémicos han evolucionado, de tal manera que la mayoría de los efectos secundarios que se conocen de la quimioterapia, pues son reversibles o se pueden prevenir. Pero también hay otras modalidades de tratamiento que no son quimioterapia. La hormonoterapia es una de ellas. Las pequeñas moléculas, que le llamamos en general inhibidores de tirosinquinasa, y ahora sí que lo más reciente es la inmunoterapia. Muchos que estamos en este medio de la oncología consideramos que en un futuro probablemente la quimioterapia como la conocemos vaya a dejar de ser o vaya a desaparecer porque cada vez están surgiendo nuevos tratamientos, inclusive más eficaces de la quimioterapia, con otras toxicidades, nada es inocuo, pero es probable que la quimioterapia como conocemos pudiera desaparecer. La otra parte de la terapéutica que aquí utilizamos, pues está a cargo del doctor Rafael, que yo preferiría que él mencionara los aspectos de lo que él maneja. Rafael, platícanos de esa otra parte que nos dice David, por favor. Sí, bueno, la parte de radioterapia o radioncología, que es la parte en la que usamos la radioterapia como principal herramienta para atacar los tumores. Es un tratamiento que a diferencia de los tratamientos sistémicos que hablaba el doctor David, es un tratamiento local y que nos tiene efectos secundarios y beneficios también locales. Entonces lo importante es siempre individualizar el tratamiento para el paciente y ver qué es lo que necesita, si bien solamente un beneficio, solamente hay un riesgo local de enfermedad o también un riesgo sistémico y se valora. Aquí, digo, la evolución actual del Centro Universitario contra el Cáncer es que estamos ya inmersos en lo que es la oncología de alta precisión, con los tratamientos sistémicos que ya mencionaba el doctor David, y en la parte de radioterapia también con tecnología que nos permite dar tratamientos muy puntuales a sitios que queremos tratar. Y lo más importante de todo es que todo lo hacemos en comités multidisciplinarios donde hay especialistas de la oncología, cirujanos, patólogos, radiólogos, en distintos ámbitos, oncólogos médicos, radioncólogos, y eso nos lleva a poder individualizar los tratamientos de cada paciente para el mayor beneficio en cada paciente. Hay algunos tratamientos que se hacen en combinación con las dos metodologías. Es correcto, le llamamos modalidades de quimio-radioterapia concomitante. Les platico un poquito la historia, bueno, porque ya con el tiempo como que hablo también de la historia, me ha tocado parte de la historia de la oncología, en el que cuando yo estaba haciendo la especialidad de oncología, había mucho temor en utilizar la combinación de quimioterapia y radioterapia porque se consideraba que pudiera ser mucho más tóxica. Y en parte es cierto. Sin embargo, hay muchas neoplasias en la actualidad que tratamos en forma concomitante. Afortunadamente, con las nuevas drogas y con las nuevas técnicas de radioterapia, la toxicidad disminuye considerablemente y la eficacia aumenta también considerablemente. Entonces, hemos logrado en muchas neoplasias malignas conseguir lo que llamamos respuestas patológicas completas. ¿Qué quiere decir eso? Que la enfermedad después de estos tratamientos desaparece. No solo clínicamente, lo que uno palpa, radiológicamente, lo que uno ve mediante estudios radiológicos, sino que al momento que el paciente se somete a la cirugía, el patólogo, al revisar al microscopio, la pieza quirúrgica ya no ve tumor residual. Y eso es la respuesta, el gol que nosotros buscamos en los pacientes que tratamos. La desaparición por completo del tumor, inclusive el microscopio. Como decías hace un momento, la quimioterapia en su origen, pues todo el mundo le tenía miedo por la alta toxicidad. Y también hablas de la inmunoterapia, que eso parece ser metodologías más dirigidas exclusivamente a las células cancerosas. Explícanos un poquito de eso. La quimioterapia en un inicio, pues los primeros agentes quimioterapéuticos que existieron fueron los agentes alquilantes. La mostaza nitrogenada, que se usó en la Segunda Guerra Mundial, fue el primer agente antinoplásico. Obviamente con mucha toxicidad hematológica, o sea, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, la sangre del paciente, sus niveles sanguíneos de este tipo de células disminuía considerablemente. Después fue evolucionando la quimioterapia, distintos grupos de quimioterapia con toxicidades distintas. La gente piensa que con todos los agentes quimioterapéuticos se cae el pelo. No es así. Cada quimioterapia tiene sus propias toxicidades. Inclusive utilizamos combinaciones de dos o tres medicamentos de quimioterapia para aumentar la eficacia y las toxicidades son distintas. Cada paciente, cada tumor se trata en forma, este, en particular y cada paciente en forma individualizada. Puede haber dos pacientes con el mismo diagnóstico y no necesariamente vamos a dar el mismo tratamiento a estos pacientes. Cada paciente se individualiza. No se vaya, estemos en el Centro Universitario contra el Cáncer. En un momento regresamos. Aproximadamente un 30% de las muertes por cáncer se deben a cinco factores de riesgo comportamentales y alimenticios, índice de masa corporal elevado, consumo insuficiente de frutas y verduras, falta de actividad física y consumo de alcohol y tabaco. Por tanto, pueden prevenirse. Mundo Sustentable. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando con los doctores David Hernández y Rafael Piñeiro en el Centro Universitario contra el Cáncer. David, nos quedamos en la actualidad, la modernidad de las quimioterapias. Sí, platicábamos que ahora en la actualidad ya ni siquiera son quimioterapias, sino inmunoterapia. La inmunoterapia básicamente son anticuerpos que activan nuestras propias defensas. La célula tumoral tiene la capacidad de inhibir nuestra respuesta inmunológica, nuestra célula de defensa. Entonces, la inmunoterapia actúa sobre esos puntos específicos para poder reactivar nuestra inmunidad, nuestra célula de defensa, para defenderse del ataque de las células tumorales. Y, bueno, esto ha revolucionado la oncología, porque, por ejemplo, en tumores muy agresivos, en los cuales anteriormente no existía ningún tratamiento efectivo, por ejemplo, melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo. Ahora contamos con combinaciones de inmunoterapia que pueden hacer desaparecer la enfermedad, o cáncer de riñón, que no existía ningún tratamiento de quimioterapia efectivo. Ahora, con combinaciones de inmunoterapia, los pacientes no necesariamente se tienen que operar de entrada, ¿verdad? O no necesariamente se tienen que operar. Entonces, a eso ha venido evolucionando. También los anticuerpos monoclonales que actúan en sitios específicos donde la célula tumoral puede atacar. Un ejemplo muy claro, muy evidente y muy exitoso es, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales en cáncer de mama. Combinaciones de anticuerpos que actúan en un punto específico, en un marcador tumoral específico, que algunos tumores, el 20% de las células de cáncer de mama desarrollan ese tipo de mutaciones o oncogenes, o genes promotores de enfermedad que son bloqueados. Entonces, estos pacientes, por ejemplo, cuando diagnosticamos el cáncer de mama y son portadores de esta mutación, damos la combinación de estos anticuerpos más quimioterapia y podemos hacer que la respuesta en cuanto a la desaparición de la enfermedad patológica, como comentamos en un principio, sea del 60%, cuando con la quimioterapia convencional lo grabamos solo un 20% de esta desaparición de la enfermedad. Entonces, son armas muy nuevas, muy recientes y que han estado revolucionando la oncología como la conocemos. Rafael, en la parte de radioterapia, pues sabemos que la universidad adquirió recientemente equipos que ahora están a disposición de la sociedad en general. Platícale a nuestra gente un poco de esto. Sí, bueno, en la unidad de radioncología tenemos prácticamente todas las modalidades de radioterapia que existen, las podemos ofrecer. Tenemos cuatro bunkers con cuatro equipos distintos, dos equipos de radioterapia que podemos llamar convencional y dos equipos de última generación. Uno es la tomoterapia y otro es el Cyberknife. Estos equipos lo que buscan es, igual como han evolucionado los tratamientos sistémicos, estos tratamientos locales también han evolucionado y es buscar dar el tratamiento logrando la curación que ya se han conseguido anteriormente con menos efectos secundarios. Una vez que logramos esto, también se está estudiando dar más dosis de tratamiento y entonces no solo disminuir la toxicidad, sino aumentar también los números de éxito o de curación en los pacientes. Cada paciente, como ya lo mencionamos antes, se presenta en un comité y vemos si hay un beneficio real clínico de tratarse en uno o en otro equipo y ya orientamos a tratar al paciente en cada equipo según lo que requiera el paciente y la enfermedad de la etapa clínica en la que esté. La tomoterapia, que es uno de estos equipos, es un equipo que es un acelerador lineal diseñado en imagen muy semejante a un tomógrafo, a un TAC que hace un estudio de imagen y nos permite dar radioterapia helicoidal. Esto hace que el acelerador lineal pueda dar vueltas alrededor del paciente, 360 grados, y todo el tiempo puede ir dando la radioterapia y con una mesa móvil que puede entrar y salir dentro de la diámetro de la dona del TAC de la tomoterapia y está dando el tratamiento de forma continua. Tiene ventajas en general, pero también ventajas muy particulares en casos, por ejemplo, de cáncer pediátrico. Nos permite hacer un tratamiento de radioterapia sofisticado con intensidad modulada que tiene muchas ventajas en tumores de cabeza y cuello para disminuir la toxicidad en tumores del área pélvica. Y enfrente de ese tenemos el otro búnker donde tenemos el CyberKnife, que es un equipo en el que podemos dar radioterapia robótica. Es un equipo de última generación que nos permite usar una técnica, esta técnica de radioterapia, que son dosis muy altas de radiación en objetivos tumorales muy pequeñitos y con una precisión submilimétrica. Anteriormente, la limitante para la dosis que dábamos son lo que pueden tolerar los órganos sanos alrededor. Es decir, un cáncer de próstata le limita la dosis que pueda recibir el recto, que no está enfermo, la vejiga que no está enferma, los huesos de las caderas que no están enfermos. Y ahora con estos equipos, al tener la capacidad de tener una presión submilimétrica y poder evitar o proteger estos órganos, podemos dar mayor dosis y por consiguiente buscar mayor curación con menos toxicidad. Esto obviamente va en favor de los pacientes en general, pero hay otra situación adicional que tiene que ver con esto. ¿Pudieran decirme ustedes cuál es la ventaja de que todo esto que ustedes me acaban de decir, que son departamentos de un hospital, pertenezcan, pero a un hospital escuela, como es este hospital universitario de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León? ¿Cuáles serían ventajas adicionales? Bueno, una de las ventajas que ya comentó el doctor Rafael es que ahora nuestros pacientes los estamos abordando en una forma multidisciplinaria. O sea, no solamente es el oncólogo médico o el radioncólogo, sino que es un grupo de profesores de distintos departamentos. Por ejemplo, en el comité de radioneurocirugía están con nosotros los neurocirujanos, los radiólogos, que son los que hacen el diagnóstico por imagen, los patólogos, los radioncólogos y los oncólogos médicos. Entonces, es una serie de médicos especialistas que en conjunto se toma la decisión del mejor tratamiento. Esa es una gran ventaja para la población en general. Este puede hacer otro corte. Vamos a hacerlo y regresamos. No se vaya. Estamos en la Facultad de Medicina en el Centro Universitario Conte el Cáncer. En un momento regresamos. El tabaquismo es un factor de riesgo que por sí solo provoca un mayor número de casos de cáncer a nivel mundial. Mundo Sustentable Seguimos con usted en su programa Mundo Sustentable y continuamos ahora en la unidad de radiooncología del Centro Universitario Conte el Cáncer y continuamos nuestra plática con el doctor Rafael Peñeiro. Rafael, nos quedamos conversando respecto a las actividades de investigación que realizan en este centro y las relaciones que tienen ustedes en el país y en el mundo para buscar mejores resultados. Sí, dentro del interés de desarrollar nuevos tratamientos como los que ya mencionamos antes tanto el doctor David como yo está el involucrarnos en la investigación. Si bien por un lado estamos con nuestra unidad de ensayos clínicos en la que trabajamos de la mano con la industria farmacéutica, también tenemos otras universidades y otros centros oncológicos con los que participamos para desarrollar conocimiento e implementarlo lo más pronto posible para el beneficio de los pacientes. Recientemente se firmó un convenio por ejemplo con el Instituto Catalán de Oncología en Barcelona. Es un convenio marco en el que nos da la pauta para abrir canales de investigación en cualquier área oncológica. Este es un centro, el Instituto Catalán de Oncología es un centro líder en Europa en el ámbito de la oncología y en el mundo con mucha investigación además de mucha asistencia. En la práctica ya llevábamos tiempo colaborando con ellos en la formación de residentes. Hemos enviado residentes para prepararse no solamente de radiooncología, oncología médica. Recientemente fue una residente también de geriatría a estar y empaparse de la unidad de oncogeriatría con la intención de abrir aquí nuestra unidad de oncogeriatría la cual ya está en funcionamiento. En esa unidad de oncogeriatría por ejemplo se evalúan pacientes de pacientes adultos mayores y en los cuales se evalúa el estado funcional y general del paciente para tomar la decisión de qué tan radicales debemos de ser el tratamiento con la evidencia que se pueda. Y no encasillar a un paciente por alguna edad o lo que sea. Esa unidad ya está en marcha y es producto de esta colaboración que hemos tenido con ellos. Estamos también actualmente en espera de iniciar un estudio en el cual vamos a evaluar la respuesta inmunológica sistémica en pacientes con metástasis cerebrales. En el Instituto Catalán de Oncología les darán un tratamiento de radiosirugía con equipos de radioterapia de ciertas características y nosotros tendremos otro grupo de pacientes de nuestra población con metástasis cerebrales que también le daremos radiosirugía en nuestro caso con el CyberKnife que tenemos y se irán evaluando la respuesta inmunológica sistémica en búsqueda de ver si hay diferencias entre una modalidad u otra de tratamiento y también de asegurarnos lo que ya en teoría sabemos que pasa pero tener evidencia de lo que sucede en cuanto a la respuesta inmunológica. También tenemos colaboración con el Centro Oncológico de la Gran Polonia en Poznan, Polonia en la que estamos en colaboración con ellos con un grupo portugués y también con el Instituto Catalán de Oncología desarrollando una serie de proyectos de auditorías en los tratamientos de los pacientes en este caso de radioterapia para ver si la auditoría frecuente de estos tratamientos hacen que mejore la calidad de los tratamientos. Pacientes con cáncer de mama lo que queremos ahora ya tengo toda la tecnología queremos ver si la estamos aprovechando al máximo en todos los centros no solamente nosotros ellos también se están evaluando nos estamos evaluando y ver que podemos mejorar para mejorar la calidad en ese tratamiento a los pacientes y como esto hay muchos otros ejemplos en ámbito de la investigación que siempre va en la mano de la formación de recursos humanos de que vaya nuestro oncólogo médico de que vaya los biólogos que estén en el laboratorio a hacer investigación. Eso me parece muy interesante que realmente sea un equipo multidisciplinario aprovechando que es la facultad de medicina y que las diferentes especialidades se puedan unir para hacer finalmente una mejor evaluación de los tratamientos igual de la recuperación del paciente ¿qué pudiéramos decir que esta universidad en esta en esta unidad tiene líneas específicas de investigación sobre algún tipo de cáncer que tenga que ver con las incidencias de padecimientos que hay en México o hacen investigación en general? Estamos haciendo investigación en general pero si bien si hay líneas que son muy atractivas para instituciones con las que firmamos convenio si bien porque sea más prevalente cáncer de cervix por ejemplo o porque no solamente sea más prevalente sino que sea más prevalente etapas más avanzadas en nuestra población por cuestiones culturales mayormente el paciente se acerca a la atención médica cuando el tumor está muy avanzado y eso también es parte de nuestra responsabilidad permear y comunicar a la sociedad que perder esos tabús y buscar la atención adecuada a tiempo pero también buscar con esos grupos de pacientes cuáles son los mejores tratamientos que podemos ofrecerle y es lo que instituciones de centros europeos por ejemplo están muy interesados en ver esa experiencia que nosotros tenemos en ver también con el grupo de Polonia están muy interesados en ver si hay una diferencia en la respuesta inmunológica sistémica cuando ofrecemos radioterapia en pacientes con obesidad por ejemplo pacientes que ellos no es tan frecuente que tengan sabemos que en México es un problema la obesidad y se está evaluando si hay una diferencia en la respuesta inmunológica que teóricamente puede haberla y vamos a a investigarlo también en conjunto por ejemplo muy bien David se nos está agotando el tiempo es una lástima espero que podamos platicar una vez más de todo esto que ustedes hacen pero por lo pronto yo quisiera pedirte que lances un mensaje a la población tú desde hace un momento que a veces llegan aquí ya cuando están bastante emproblemados ¿qué le aconsejarías a la población en general? bueno lo primero es lo que siempre ha sido la universidad la universidad está de puertas abiertas a toda la población la facultad de medicina el hospital universitario y el centro universitario contra el cáncer no son la excepción pueden acercarse a buscar información desde una simple información hasta una valoración me gustaría también como último mensaje reforzar un poquito lo que ya mencionó el doctor David respecto y lo que usted preguntaba doctor respecto a la importancia de que este centro esta tecnología y estos tratamientos estén en un centro universitario o en nuestro centro universitario la gran importancia es que la razón de ser del hospital universitario es la docencia toda asistencia está enfocada en función de la docencia por lo cual el que nosotros tengamos una tomoterapia un cyber knife además de tener la gran ventaja asistencial de que la población del noreste del país puede acceder a lo mejor tecnológico también tenemos la formación de todos nuestros residentes que el día de mañana ese recurso humano se pueda ir a Saltillo a Veracruz a Oaxaca a Chiapas y si se compra el equipo ya hay recurso humano que es lo más difícil de conseguir igualmente a lo mejor en otra ocasión podemos hablar de la braquiterapia que estamos comprando esa braquiterapia vamos a formar recurso humano enfermeros físicos médicos médicos especialistas y que después no solo dar la asistencia a los pacientes que vienen del noreste del país o del sur de Estados Unidos sino también que ese conocimiento que se haya creado aquí se pueda ir al resto del país y ofrecer esa asistencia en otro centro muy bien pues te agradecemos mucho por habernos recibido y por compartir todo esto con nuestro público muchas gracias doctor gracias y mire usted todo lo que nos han platicado ahora es un verdadero lujo tener en la universidad estos equipos físicos sin embargo creo que el verdadero lujo de la responsabilidad social universitaria es contar con profesionales que son seres humanos excepcionales como los que acabamos de entrevistar en estos dos programas grabados en el centro universitario contra el cáncer nos vemos en los siguientes programas de Mundo Sustentable gracias Mundo Sustentable